No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. No vi llegar lobo y me avisaste, las tiendas han cerrado pa' mí. Agua abrí, el flor esmayó, besó una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licenciar, me lo hago de vuelo sin motor. De aquí pa' allá como el inspector Gaché, percibo algún indicio de tu amor. Agua abrí, el flor esmayó, caminó solo por Madrid. Agua abrí, el flor esmayó, caminó solo por Madrid. Agua abrí, el flor esmayó, caminó solo por Madrid. Agua abrí, el flor esmayó, caminó solo por Madrid. Agua abrí, el flor esmayó, caminó solo por Madrid. Agua abrí, el flor esmayó, caminó solo por Madrid. Música Solo en mi puerto de mar 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 Solo en mi vuelto de mar Solo en mi vuelto de mar Solo en mi vuelto de mar